Cuando el basto y la encimera se ve por los travesaños cumpliendo los desengaños cuando sale campo afuera. Ahí está señores, colgó el rebeque, abrió los estribos, lo enganchó en la panza, lo sacó, a tramojao lo llamó pa' delante, le volvió el basto, lo cartió pa' encostado, le ganó la intención, se acomodó en el basto, iba gineando al hombre bueno. ¡Oh! Momento otro, comienzan las novedades, ahí está de boquita abierta, lo sacó con las patas en la paleta, ahora se le hace correr atrás de las hinchas, lo ventila arriba con el rebeque, se llama Luis Luna, recibe el aplauso en tembiano, tiempo de jineteada, la luna se volvió menguente en el coraje del hombre. Se va el vallo Cabo Negro, lo enganchó grande, fuerte lo tironea en la boca, pero Bruno jinetea a la antigua usanza sentadito en el basto, le va cambiando el chirlo, el caballo martilla abajo, firme, vamos a ver, tiempo de jineteada. Vienen por primera vez las fiestas, la categoría, basto con el cimera, ahí está Gita Espinosa, empezó a jinetear, le va cambiando el chirlo, sentadito en el basto también, la montielera defiende el lomo, le hace un terrible tiro arriba, ahora martilla abajo, tiempo de jineteada, cantale la montielera, volvió a la maroma, Gita Espinosa festeja. Se va, se va el malambo, ahí está el malambo de Todone, pasaje al palenque 3, al palenque 1, perdón, ahí está Octavio, vamos a ver si fueron abajo, guarda, 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 no ha pasado nada, cantale lo mismo. Y el corazón nos palpita. Ahí está en ancho grande, el amigo Miguel, se llama Martín como José de San Martín, ahí está, vamos a ver, la mañanita defiende el lomo, los teros revolotean, señores de visita, tiempo de jineteada, saca a los apadrinadores. Ahí está Ulises, lo sorprendió a los fierros, lo llamó para adelante, bueno, terrible topada, terrible topada, aplaudila lo mismo. Damián Ramírez, vamos Damián viejo, lo sorprendió a los fierros, la llegó a defiende el lomo, ahí está la manchi de Todone, lo mira a la cabeza, la metió entre las manos, el jinete festeja arriba y le va a salir, le va a salir, déjelo que le sale, tiempo, 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 tiempo. Aplaudila, aplaudila, terrible la jineteada de mi amigo, Damián Ramírez. Se llama Carlos Valentinú, en el jilguero que entró a batir las alas, lo llamó para el pescante, le volvió el basto, perdió la boina, sigue jineteando, le va cambiando el chirlo, se agranda el jinete, se agranda el animal, se fue lo bueno, 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 bueno. ¡Qué batillo! Ahí está los festejos arriba, terrible salida, mira, mira, mira cómo le cambia el chirro, lo va jineteando, se agranda el animal, el jinete también, lo festeja arriba, quiere llegar al tiempo de jineteada, dejar a fuego, marcado el hombre de los Acosta, en el campo, Martín, llegale. De los pagos de Arrufón, de aquí esa zona, en ancho grande salió del palenque 2, ahí está la chamarrita, de Todone, Leo Donato, bueno, 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 no pasó nada, no pasó nada. Ramón González, ahí está el hombre, que representa la cueva, la fiesta del Caldén, el que ganó tantas, tantas veces, va jineteando, el ganor, el que quiere ganar, ahí está arriba, los pentrejas, tiempo, 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 le sobró persona, Ramón González, el hacha de Crescia. Ahí está, señores, un ancho grande, los a cuatro mojados, empiezan a amartizar, el cabón negro defiende el lomo, ahí está, Jeremías del Pícolo, el hijo del Daniel, le va cambiando el Chirlo, quiere llegar un tiempo de jineteada, apláudilo, apláudilo, apláudilo. Va colgado, guarda que va en un chavo. Va colgado, pero hay hombres de caballo. No pasó nada, lo maroteó uno de a pie, mirá. Se va, se va, le van a correr la careta, el atador, empezó a castigar cruzado, lo va incentivando con la lonja del rebenque, lo festeja arriba, el pico martiza abajo, ahora sí, lo lleva bien a mojarrotadito, el Iastófoli, bueno, le ganó, sí, le ganó el hombre, al indio de Escobar. Bastidio de Escobar, está muy bien. Ahí está, salió Franco Lárez, mira qué tiro le hizo, no lo largué negro, no lo largué. Ay, qué lástima, ché. Se va el fastidio, Dries Martínez, mira qué tiro se fue abajo, lo levantó en la rieta, se juntan arriba, no lo quiere largar, anda con ganas de ganar la fiesta del peruileño, no quiere llevar a morrocadito tiempo de jineteada. Ahí está sueltito, lo enganchó, lo sorprendió en los fierros, se ha mojonado en el palenque O2, quiere cortar el campo de jineteada, le va tirando con los platos como sirviente enojada, no lo largué compañero, bueno. Ahí estoy señor, esperando un tiempo de jineteada, salió el estremido, lo llevó para adelante, ahí está el doctoriano, defiendo el lomo, bueno, lo desparramó como zapallo en un carro, compañero, no miro a esta pata, ahí está el mate amargo, que se vuelve dulce con las espuelas de jinete, quedó mojonadito, terrible topada, ¿estamos bien Lautaro? Ahí salió para el lado del campo, ahí lo hicieron cortar, bueno. Vamos Colala viejo, ahí está jineteando, se echó para atrás como gallita la parva, le adivinó la intención, le da rienda para corte, los estribos brotan arriba, en los lauros del triunfo, bueno, le ganó, le ganó, le ganó, el público, revelante, se inclina ante la figura del Colala Sarazaga, Luciano Osuna tocó ansioso, el badajo y la campana, y el hombre jinetea, salió del palobó, va de costadito, ahora le agarró el ritmo, vio como lo festeja arriba, martilla abajo el reservado, le quiere ganar, reservada, se llama la lagunera, bueno, ahí está, salió la moneda, está la moneda en el aire, vamos a ver de qué cara cae, empezó a jinetear el hombre, se llama Julio Romero, le adivinó la intención, lo llamó para adelante, lo festeja arriba, tiempo de jinetear, ahí está, salió, salió, vamos a ver, defiende el lomo, ahí está Soberbio, el que salió del palo número 2, se llama el 2 de oro, el pata adulta, ahí está el pata de palo, bueno, se me habían mezclado los nombres, el pata de palo de Coli, Lucas Romero, se va el 2 de oro, vamos a ver qué pasa, Pepín Acosta, el tropillero, Rufino Pereira, jinetear, ahí está, enfrente el gazebo azul, perdió la vuelta, ahora busca el campo de jineteada, vamos a ver qué pasa, no lo quiere largar, no lo quiere largar, bueno, nos ha hecho patra, cruzó el basto, lo enganchó grande, se viene para nosotros, lo llevó para adelante, bueno, guarda, 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 no se mueva, no se mueva, qué decir, salió, 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 Gustavo Díaz empezó a jinetear, hizo un desperramo en el palente 2, sigue jineteando, ahí está, se llama el panchito, el panchito de Pepín Acosta, el hombre jinetea a Gustavo Díaz, bueno, Mariano Conde, no sorprenden los fierros, los pelea con la boca del pingo, el hombre va de diente apretado, le pegó un grito, le miró la cabeza, le va haciendo cintura, le sobra persona al conde, ahí está, el chichito se apoca, el conde se agrade, bueno, se va, se va, nos pidió, le pegó un grito, el pingo defiende el lomo, ahí está la reservada, de la marca de Velázquez, bueno, 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 no pasa nada, no pasa nada, se va el pinocho, ahí está, no es el pinocho de Cepeto, es el pinocho de Pepín Acosta, que salió terrible, bueno, pidió con fantasía, lo sentó los barrones, le va dando rienda, lo llevó para adelante, le volvió el vasco, ahí está, la maestra defiende el lomo, dejó una rastrillada con el coronizo del vasco de la planta, bueno, tiempo de cintetía, en la voz dulce de su locución, ahí está, enganchó la última, vamos a ver, la gitana quiere adivinarle la suerte, a mi amigo Campostrini, no la va a largar, porque es hombre de a caballo, ahí la lleva bien firme en la rienda, le va dando el chilo, bueno, aplaudila, aplaudila, hemos cerrado el basto, se viene la música, y después el broche de oro.